Es que la gente, tengo ahí, no está, no hay la gente, no hay la gente, no hay la gente, no hay la gente. Que se le vaya a la unión, mi compadre. Mi casa un armendo que yo tengo, mi casa un armendo. Mi casita un armendo, porque entra y el que sale, y el me traza lo comiendo. Y yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito, va a saber de tu crema. Y yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito, va a saber de tu crema. Y yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito, va a saber de tu crema. Yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito, va a saber de tu crema. Y yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito, va a saber de tu crema. Y yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito, va a saber de tu crema. Y yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito, va a saber de tu crema. Y yo lo voy a hacer, un teléfono chiquito. Porque yo soy gitanita Buena Y en mi no cabía Primita mío la verde Y como tú eres muy verde Flamenco malino Y el que muro la tola Como tú eres muy verde Flamenco malino Y el que muro la tola Y el que muro la tola Y el que muro la tola Me trajo un loro Me trajo un loro Con ese lodo El picador Y a ver este pájaro Y me trajo un loro Ay mare mare Ay mare mare Yo creí que yo vio Ya bueno Ya ya güíteno Ya ya güíteno